¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. En esta ocasión les traigo mis compritas de Jaffra. Como son solo dos, pues vamos a hacer un probando perfumes. ¿Qué les parece? Tengo muchas ganas de conocer estos nuevos dos aromas. Disculpen que no salga a cámara, pero todavía ando en modo vacaciones. Pues ya saben, ¿no? Hoy sí me la tomé muy en serie. Como pueden ver, ya tiene bastantes días que yo no les grabo un video, que no les subo nada, pero pues espérenme unos un par de días más y ya les voy a estar trayendo un montón de videos. Me voy a poner las pilas para ahora sí cumplirles con todo el contenido que me hace falta. Pero bueno, a lo que nos truje chenche chicas, este es el nuevo lanzamiento que Jaffra nos ofrece. Y son dos perfumitos. Está el Ángel Double Natural y el Devil Double Natural. Como ustedes saben, también Abón ya también sacó, digamos que el típico formato del Ángel y el Diablito. Que de hecho luego les voy a estar haciendo una comparativa con los de Abón. Para ver si pues inspiraron unos con otros o si son totalmente diferentes y todo ese rollo. Ya próximamente les voy a traer ese videíto. Y vamos a empezar, ¿qué les parece? Con el Ángelito. Este perfumito tiene pera, flor de manzana, almizcle y te dicen que es un floral, frutal, acuoso. Tiene 50 mililitros y un precio ahorita por lanzamiento en catálogo de 209 pesos. Me parece que iba a costar como, creo que pasadito de los 300. Ya no me acuerdo bien, pero sí iba a estar un poquito más carito que de lo que ahorita está por el lanzamiento. Y vean la presentación, está bien bonita con el típico redondito aquí del Ángelito. Bien padre, la verdad está bien, bien bonito. Acá te dice una leyenda, dice que las dos viven en ti. O sea que tienes un lado bueno y tienes un lado, digamos que culposo, ¿no? Por así decirlo. Dice, imagina una fragancia celestial que refleja tu naturaleza más pura. Las notas de pera fresca jugosa te envolverán con su dulzura. La flor de manzana añade un toque delicado. El verdadero encanto que crea una estela de pureza se revela contra el almizcle suave. Ahí está. La verdad está bien bonita la presentación, así en blanquita. Pero con las letras rojas, así como lo indica, ¿no? De que pues hay de los dos, ¿no? En una misma hay como que de las dos personalidades. Vamos a ver qué tal. Apenas me acaba de llegar el pedido, chicas. Me estaba llegando hace unos cuantos minutos y dije, pues, aunque no salga en el video, pero yo tengo que traerles este videíto aquí a mis chicas. Ay, está súper bonito. Me gusta cuando vienen así, con un formato, digamos, que sólido, un color sólido. Ay, a ver, vamos a ver lo que ya me entró. La curiosidad. A ver. Definitivamente es un perfume frutal. Sí, súper fresco, chicas. Con aroma como de body splash, un aroma de champú, así. Fresco, activo, veraniego. Le puedo sentir, ¿saben qué? Hasta un toquecito como de aromita a mango. Así tropical. Un aroma como que tropical. No lo siento tal cual la leyenda que dicen que es como muy delicado y cosas así. No, o sea, sí realmente como dicen es una pera fresca, jugosa. Pero no le siento un toque como delicado. Como angelical, no, tal cual no. Lo siento súper frutal, activo, fresco, jugoso. No, el dulzor no es tanto, no es un perfume que creo que te empalague o algo, no. Creo que para primavera, verano queda bastante bien. Y sí, como les digo, tiene un toque de frutas frescas, jugosas, pero también le siento como les digo como un manguito. No me dejen mentir si ustedes ya lo probaron, pero como que le percibo un pequeño toque como de chilito. No sé, como si fuera una chamoyadita, así fresca, dulce, pero a la vez picocita. Tal vez tiene pimienta por ahí el perfumito. Está rico, está bastante rico. Si a ti te gustan los aromas frutales, frescos, primaverales, informal. Este es un aroma totalmente informal para el diario juvenil. Ay, pero en serio yo les siento, saben como les siento como si fuera un cóctel o un frappé. Ya han visto esos frappés que son como de frutas que le echan que pera, le echan manzana, mango. Y le pones, así está frío, o sea, y se siente fresco. Pero a la vez le pones así como que chilito y se siente un poquito de chamoycito por ahí. Así, o sea, esa sensación de, ay, qué rico, está dulce, pero está fresco, pero a la vez picante y a la vez jugoso y muy muy frutal. Pero sí, como les digo, siento que tiene un aromita como tipo body o tipo champú de frutas. De varias frutas frescas, jugosas de temporada. A eso siento que huele. Le puedo percibir también como un olor como a sandía, pero yo sigo insistiendo con ese olorcito a chile. Como ya ven de esas paletas de sandía que tiene un poquito de chilito, así entre manguito, chilito, pero a la vez sí la manzana jugosa y la pera fresca y rica y que casi la muerdes y te sale el jugo así. Ay, qué interesante está este perfume. Está súper rico, chicas. Es divertido, juvenil e informal, frutal y para todos los días. Pero fíjense que yo este aroma en particular no lo asociaría con algo angelical, sino más bien con algo activo. No sé, un perfume para deporte o ejercicio o para alegre, ¿no? O sea, para estar muy positiva. Pero no lo asociaría con el sentimiento como que del ángel, ¿no? Muy noble, muy puro y muy dulce, no lo asociaría con eso. Yo cuando veo esto, me imagino más un aroma dulce, polvoso, más este como de notitas de algodoncito de azúcar o gomitas o algo así, ¿no? Un aroma distinto, más como de bombón o cosas así, sí me incitaría a algo más como de ángel, ¿no? Pero bueno, eso es totalmente mi opinión personal. Sabemos nosotras que pues cada cabeza es un mundo y cada nariz también. Así que déjenme saber en los comentarios si ustedes ya lo han probado, ya lo percibieron. Y cuéntenme qué les pareció, cómo lo sintieron y qué notas le percibieron ustedes. Así como que se hace más padre, ¿no? El que ustedes me platiquen, yo les platico que cómo lo sentí yo y ustedes me platiquen cómo lo sintieron ustedes. Si concuerdan o no concuerdan con lo que yo estoy opinando, ¿verdad? Como que se hace un intercambio de ideas y opiniones bastante padre. Ay, pero vamos a abrir el otro, chicas. Vamos a dejar este por aquí y vamos a abrir el otro, chon, 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 chon. Vamos a acostarlo así porque se vea bonito. Bueno, ahora vamos con el perfumito Devil, que este también es un agua de tocador de 50 mililitros. Este por su parte te dice que tiene pitaya, geranio rojo, manzana caramelizada y es un chipre frutal floral. De igual manera, precio de lanzamiento 209 pesos de 50 mililitros. Ay, qué interesante la manzana caramelizada, ¿eh? Los dos, fíjense que frutales. Los dos optaron por sacar los frutales. Y fíjense que este comparte la nota de pitaya que también tiene los perfumes de ángel y débil de abón. Como que asocian mucho esa fruta para este tipo de performance en... Pues digamos que tipo de marketing en perfumes, ¿no? Qué bonito está. Miren. Está chulada. No, no. Las presentaciones, eso sí. Les tengo que decir que las presentaciones son un 10. Totalmente un 10. Me encantaron. Me encanta que tenga el color sólido. A ver, vamos a ver este. Ay, no estoy respirando para ver qué onda. Uy, este está bien rico, chicas. Uy, este me gustó mucho más. Mucho, mucho más. Es un poco más dulce. A la vez sí sale fresco, ligero. Pero sí se le puede llegar a sentir un poco más dulce. Un poquito más almizclado. Un poquito más denso el aroma. Entre lo ligero que puede ser. Porque sale con también un aroma frutal. Un poco ácido. Y pues la manzana, ¿no? Una manzana jugosa. Pero sí, la pitaya acidita. Le regala una acidez. Pero a la vez es un poco maderoso. Siento por ahí notas como de almizcle. Y definitivamente la nota de caramelo. Se le nota bastante. Pero no es un caramelo denso. Sino más bien es un caramelo ligero. Es un caramelo ligero. Como si a una... Sí, tal cual. Como una fruta ácida, jugosa, ligera. Le aplicaran un poco de caramelo. Un poquito quemado. Tiene un aroma un poquito quemadito. Ya viene el caramelo cuando se pasa un poquito de tueste. Por así decirlo. Y queda un poco acaramelado. Sí, tal cual. Caramelo caramelizado. O sea, que está un poco tostadito. Pero fíjense que es fugaz la nota de caramelo. O sea, sí la puedes percibir. Pero se va rápido. Y queda una sensación un poco más ligera. Frutal. Un poquito amaderada. Fíjense que a mí los perfumes de Jafra casi no tienen buena duración en mí. Yo he sabido de muchos de ustedes que me comentan que les duran los perfumes de Jafra muchísimo. Y en cambio otras marcas no les dura ni una hora. Pero a mí en mi pH como que la fórmula de los perfumes de Jafra no me duran. Por eso cuando incluyo perfumes de Jafra en el canal me gusta mucho que ustedes me comenten qué tal a ustedes les va con estos perfumes. Porque al menos en mi piel, en mi pH casi no funcionan. Inclusive este por decir es agua de tocador. Pero inclusive un agua de tocador te tiende a durar una hora y media. Pero se me está yendo rápido. Siento que me voy a tener que aplicar muchas atomizaciones para poder sentirlos. Y analizarlos bien. Por decir este ya la nota de caramelo que en cierto punto como que protagoniza el perfume se va rápido. Y ya solamente queda como que un aromita dulcecito, frutal, un poco ácido. Fresco y muy ligero, muy muy ligero. Entre los dos chicas definitivamente me gustó muchísimo más este. En su salida, más que nada. Y esa sensación un poquito más dulcecita que queda. Pero es que es como un agua de dulce. Así, un agüita dulce. No se siente el dulce denso o muy presente. Al menos como les digo en mi piel. Como que los perfumes de Jafra no evolucionan muy bien. Lo sigo metiendo en el canal porque yo sé que a ustedes les gusta mucho la marca. Y sé que a ustedes les llama mucho la atención. En particular estas dos presentaciones me mataron. 10 de 10 con las presentaciones. Y ahorita pues están en un precio bastante accesible. Digamos que a lo que normalmente pues lo maneja Jafra. Así que si ustedes quieren probar estos perfumes. Pues aprovechen que ahorita están en lanzamiento. Y si este como les digo totalmente huele a... ¿Saben a qué medio huele? No sé si ustedes han probado el spray o el fijador de cabello de Caprice. Uno de los más famosos. El que te ponía el típico spray de Caprice que te ponía tu mamá para peinarte en la escuela, en la primaria. A eso huele chicas. A eso huele. A fijador de cabello de Caprice. No sé si ustedes alguna vez las peinaron así con su coleta relamida como Ariana Grande. Porque a mí sí. Y después te ponían un montón de spray Caprice. A eso huele. Como que entre frutas y un poco sintético. Y a la vez un poco de chilito. Ay no sé. Pero a eso huele. Se los juro que a eso huele. Y este sí tiene una notita un poquito menos sintética. Y más dulcecita. Más noble al olfato. Me gustó mucho más el rojo. Pero en cuestión de presentaciones las dos me encantaron. Me veo usando mucho más este que este definitivo. Pero bueno chicas. Estas son solo las digamos que las compritas de Jafra más recientes. El probando los perfumes. Son primeras impresiones. Les voy a estar haciendo la reseña. Y en la reseña de estos dos les voy a hacer la comparativa. Con los Devil y Angel de Avon. Digo nada más para que el chisme esté un poco más completo. Porque pues es la otra marca que también sacó digamos que este concepto de ángel y demonio. Así que espero que les haya gustado estas primeras impresiones. Déjenme saber en los comentarios si ustedes piensan igual o piensan diferente. Ustedes cómo los percibieron. Si ustedes tienen alguna petición de algún perfume de Jafra que quieran que yo les traiga en el canal. Pues no se les olvide dejármelo saber en los comentarios. Yo las voy a estar leyendo chicas y pues con esto me despido. Recuerden que por acá les voy a estar dejando una pantallita final. Que les va a llevar a todos los videitos que yo tengo de Jafra. Si este videito te gustó no olvides regalarme un like y compartir. Y pues chicas yo las veo en un próximo videito. ¡Chau!